¿El señor Daniel Salaverri es responsable de la transmisión? El señor Daniel Salaverri ha salido, él también participa en esta transmisión. El señor Daniel Salaverri, ¿lo puede confirmar? ¿Él va a jugar algún rol en Perú Libre? Le preguntaba si este señor Salaverri va a jugar algún rol en el gobierno de futuro. Señor Ferro, ¿por qué la semana pasada corrido hasta el domicilio? ¿Por qué? Pensé que me iban a saltar. A pesar que era delincuente lo que le viste. Aparito corrida. Sí, bueno, pero comenta el señor Salaverri en todo caso que ha sido a participar del gobierno en un futuro momento. ¿Podría comentarte, por favor, la participación en todo caso de Daniel Salaverri? ¿Y por qué no declara el señor Salaverri? El señor Salaverri, ¿qué ha sucedido con el presidente? ¿Por qué no se han peleado el presidente? ¿No es el señor Salaverri? ¿Qué es lo que nos han tratado el presidente? ¿Qué es lo que nos han tratado el presidente del candidato? ¿No es el señor Salaverri? ¿No es el señor Salaverri? ¡Sí! No tengo ni idea lo que les podemos ver. ¿Pero qué reportes así, don? ¿Qué te lo ha estado tratando con el presidente Eze? Es posible que sea en el Bolívar. ¿Se van a presentar? ¿Se van a presentar con parte del Bolívar para la nexta directiva? ¿Sigue caminando? Señor, sigue caminando. ¿La de Mierderón? ¿En esto? No. Lo que se ha hablado son los... Lo que se ha hablado son los... ...de campaña. ¿El señor Bolívar está dispartada? ¿El señor Bolívar está dispartada? ¿Es el gabinete? ¿Vean a hacer una mesa directiva para liderar los perulíos en el Congreso? Mira, en la puerta de local les voy a dar una aclaración. Bueno, entonces nos movemos hasta la puerta del local de Perú Libre, ubicado en la avenida Brasil. Hay bastante movimiento. El señor se rompió en el cruzando el avalo de Bolognesi, que ha salido precisamente del local de Paseo Colón. Parte de su seguridad lo está rodeando. Estamos tratando de caminar a su lado. Ha dicho que va a declarar precisamente... No le estamos empujando. Ha dicho que va a declarar precisamente a la llegada de puerta del partido. Ha sido bastante accidentada de parte del equipo de su seguridad, que no nos deja acercarnos para hacerle consultas al señor Vladimir Serrán, que recordemos hace unos días también evadió a la prensa y no quiso dar declaraciones. Ha dicho que todavía no está listo el gabinete del presidente Pedro Castillo. Y en este momento camina por el ovalo de Bolognesi, rodeado de parte de los... De Perú Libre... De las personas del equipo de seguridad de Perú Libre, que lo han venido siguiendo desde el local ubicado en el cruce de las avenidas 9 de diciembre con el Jirón, Washington. Reiteramos la información. Ha sostenido reuniones. Entonces, el señor Vladimir Serrán, exgobernador regional de Junín, condenado por corrupción con el presidente electo Pedro Castillo, en estos momentos cruza ya hacia la avenida Brasil para que pueda ofrecer declaraciones a la presa, como es precisamente que nos ha adelantado. Estamos a la expectativa de que así sea. No se nos permite acercar. Señor Serrán, solamente adelantenos. Ya se tiene el nombre del premier. Seguimos la decisión del presidente. No se nos permite acercar. Estamos a la expectativa de que llegue el ex gobernador regional de Junín, a su oficina, el Comité Ejecutivo Nacional del Parú. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No se puede quedar! ¡No! Con el permiso, siquiera voy a retirar la mascarilla, ¿eh? No, señor. No se puede retirar la mascarilla. Por eso, una distancia. Ya está bien. Ya está bien, la escucha bien, la escucha bien. Correcto, buenas noches. Ya está bien, la escucho. Ya está bien. ¿Usted en la nueva gestión también va a tener que agregar las decisiones de la nueva gestión, señor Serral? Bueno, quiero poner en conocimiento del país que la presidenta electa una vez más, y lo repito, que es el maestro Pedro Castillo Terrones, y es el que toma las decisiones finales. El partido lo que puede hacer en muchas circunstancias o en pocas es sugerir algunas situaciones, pero no tomar decisiones definitivas, que eso le compete por cargo constitucional al presidente. ¿Se va a presentar alguna lista para la mesa directiva para que Perú Libre la lidera? Efectivamente, Perú Libre está organizando, va a presentar una lista que para la presidencia del Congreso, una lista obviamente mixta por las demás fuerzas políticas, porque las conversaciones todavía no se han cerrado al respecto. Están conversando, están realizando recién las conversaciones finales. No podemos adelantar nada al respecto todavía, porque se manejan dentro del ámbito de la confidencialidad. ¿Qué papel juega Daniel Salaberry en esta transición de gobierno, por favor? Daniel Salaberry es un invitado del presidente para que encabece uno la transferencia de la cartera de vivienda. El señor Jorge Nájar Tocali es la propuesta para el cremierato de mi gobierno. Desconozco la participación de Jorge Nájar Tocali. El señor Jorge Nájar Tocali, El presidente no podría decirle, pero sí la transferencia al 100%. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Ah, bien. Ha dicho entonces. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces han sido las declaraciones del exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien ha salido del local de Paseo Colón, donde había sostenido una reunión junto con el presidente electo, Pedro Castillo. Pero la futura vicepresidenta Dina Boluarte, el parte del equipo técnico Pedro Franque, ha dicho que hasta el momento va, él garantiza una transferencia al 100%. Le hemos preguntado si es que el gabinete ya está listo, ha dicho que todavía no, que hay que esperar, no va a adelantar nombres. Ha sido bastante accidentada su llegada hasta el local ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, donde ya ha ingresado caminando parte del equipo de seguridad civil de Perú Libre. Ha sido un poco agresivo con los hombres de prensa y mujeres de prensa que hemos intentado quitarle algunas declaraciones al exgobernador de Junín, que recordemos está sentenciado por... Sena Martínez es nuestra compañera. Sena, te estamos escuchando, estamos viendo las imágenes, el recorrido que ha realizado Vladimir Serrón, fundador del partido político Perú Libre, quien ha venido caminando, ha cruzado la plaza Boloñesi, para llegar a esta casa, a esta vivienda de tres pisos color rojo en la cuadra 1 de la avenida Brasil, donde constantemente también acudía el ahora presidente electo Pedro Castillo, y donde está llegando, donde ya ha ingresado Vladimir Serrón, que es lo que ha dicho él. No ha querido hablar de ministerios exactamente, pero sí ha dado nombres con relación a la transferencia que se está haciendo en estos momentos. Ha indicado que Daniel Salaverri, también ex candidato a la presidencia, es el encargado de la transferencia en el sector vivienda. Ha confirmado a Hernando Ceballos no como ministro, pero sí como el encargado de la transferencia también en el sector salud. Y Roger Najar es la propuesta con mayores posibilidades para ocupar el premierato, según lo que ha dicho. Después de muchísimo tiempo que se le puede ver a Vladimir Serrón, y que además, según nos contaba nuestra compañera Xenia Martínez, salía de este local en el que Pedro Castillo suele realizar reuniones. Estamos hablando de este local plomo en el cruce de la avenida 9 de octubre con la avenida Washington, en donde habrían justamente establecido una reunión Vladimir Serrón con Pedro Castillo. Vamos a presentar además lo que ha dicho Serrón. Vamos a presentar una lista política para la mesa directiva del Congreso de la República. Aquí hay que recordar que ya se estaban estableciendo diálogos entre las 10 bancadas políticas para ver quiénes serían los parlamentarios, los cuatro parlamentarios que ocuparían justamente la mesa directiva. Hay ya posiciones en las que se conoce que no están de acuerdo, por ejemplo, en que algún miembro de Perú Libre, algún congresista, ocupe o sea la mesa directiva, encabece la mesa directiva. Xenia Martínez entonces es nuestra compañera, está en el Cercado de Lima siguiendo las actividades en general de Pedro Castillo, pero esta vez trayéndonos mayores detalles de lo que ha sido el recorrido y las declaraciones de Vladimir Serrón. Xenia, no sé si nos puedes escuchar. Sí, te escuchamos, Joana. Efectivamente ha dado estos adelantos el exgobernador regional de Junín Vladimir Serrón, quien, como lo hemos mencionado, ha confirmado que Daniel Sadeberri está o forma parte de esta comisión de transferencia. Hay que recordar también que Pedro Castillo vino a volver más temprano, en horas de la tarde, han estado dentro del Centro de Convenciones de Lima, donde también se habían habilitado estos ambientes para establecer reuniones con el Ejecutivo de este proceso de transferencia, en el que ya hemos evidenciado que está participando el exgobernador de Junín, el secretario general del Partido de Perú Libre, Vladimir Serrón. Entonces, esta es la información que tenemos hasta el momento. Vamos a estar expectantes ante una eventual salida de nuevo del exgobernador regional de Junín o otra actividad que vaya a tener el presidente electo, Pedro Castillo. Senia, ¿nos escuchas? Queríamos preguntarte si realmente se ha dado una reunión entre Vladimir Serrón y Pedro Castillo o si Pedro Castillo a esta hora no está en este local de Washington con la avenida 9 de octubre. Ah, claro, Joana, lo que pasa es que Pedro Castillo y Tina Boluarte llegaron ambos en un auto de color blanco adentro y de este local ubicado en el cruce de las avenidas 9 de diciembre con el Girón Washington. Dentro tenemos entendido que ya estaban participando, sosteniendo una reunión Pedro Franque y dentro de este local también ha estado Vladimir Serrón quien tras la salida del presidente electo Pedro Castillo salió pues Daniel Salaberry, que ya por la parte del comité de transferencia salió Pedro Franque. Ninguno de los dos quiso dar declaraciones a la prensa y nosotros nos quedamos esperando para ver quién más salía de esta reunión sostenida con el presidente electo y fue allí precisamente cuando salió el exgobernador regional de Junín, Vladimir Serrón. Lo abordamos y es precisamente todo el recorrido que hemos hecho caminando desde el local de Pedro Castillo ubicado en la avenida 9 de diciembre hasta la oficina de Vladimir Serrón en la cuadra 1 de la avenida Brasil y precisamente si han sostenido una reunión en horas de la tarde primero salió el presidente electo y después salieron los otros integrantes que habían participado de esta reunión en horas de la tarde incluidos Daniel Salaberry, Pedro Franque y Vladimir Serrón. ¡Está contigo, Serrón! Perfecto, muchas gracias a Senia Martínez que ha estado siguiendo el recorrido de Vladimir Serrón. Las declaraciones la hemos observado también que ha puesto bastante resistencia a esta seguridad, a estos hombres que rodeaban a Vladimir Serrón en todo el recorrido sobre todo a la altura de la Plaza 2 de Mayo, perdón, Plaza Boloñesi donde incluso un fotógrafo de otro medio de comunicación ha terminado en plena vereda. Gracias, Senia, por esa información y nosotros ya nos despedimos. es momento de irnos, quédese por supuesto con la programación de RPP. ¡Chau!